A pesar de la medida de aislamiento preventivo obligatorio que se ha dispuesto en todo el territorio nacional y las estrategias que a nivel municipal se han implementado, los delincuentes siguen aprovechando cada oportunidad para hacer de las suyas en las calles. Las autoridades capturaron a un hombre que intentaba robar un celular. El día de ayer tuvimos una captura por hurto a un celular, en donde un bandido trató de arrebatar el celular a una persona y la reacción de la comunidad fue inmediata. La autoridad llegó al sector y le dio captura a este señor que intentaba robar este celular. La intervención de la comunidad en este tipo de casos es calificada como oportuna, dado que ayuda a la captura de los delincuentes que están saliendo a las calles en esta cuarentena a cometer los actos delictivos. Sin embargo, las autoridades piden a las personas no hacer justicia por mano propia, ya que esto puede generar más problemas y terminar en un proceso judicial.